La infidelidad En una relación En donde una de las dos partes Una sabe que una es infiel La otra lo sabe Y como esta dinámica se da en esta familia Y ya cuando hay hijos Muchas veces los padres ni siquiera se hablan Y nos gustaría un poco Que usted nos ayudara a entender Primero porque una persona es infiel O que pasa con la infidelidad Y luego que debe hacer El afectado Y la víctima y el agresor Vamos a ponerlo de esa forma Comencemos por definir Lo que es infidelidad La infidelidad es la falta De fidelidad Y la fidelidad es sinónimo De fe, confianza Compromiso La infidelidad por tanto Es un Amor entre tres Que no puede ser entre tres Que tiene que ser entre dos Hay un compromiso entre una pareja Llámese matrimonio Llámese noviazgo O llámese unión libre Entre dos Una relación monogámica En la medida que se introduce Un tercer elemento Ya se contamina La relación E inmediatamente Hay una víctima Y hay un victimario Esto puede Tiene consecuencias psicológicas Inmediatas Cambia la vida Cambian los sentimientos El proyecto de familia Se altera Y puede llegar En algunos En muchos casos Hasta el abuso Y hasta la agresión Y hasta el homicidio Hasta Claro, claro Sí Entonces por esto La infidelidad Siempre hace daño Siempre explota El ser humano Está Hecho para ser fiel Sí Nosotros estamos Hechos para ser fiel Estamos para ser fiel Porque el mero hecho De la continuidad De la humanidad Es decir El formar familia Para criar hijos Y este hecho biológico Va acompañado De un hecho social De un hecho cultural Hay culturas poligámicas Y hay culturas monogámicas Viene también El aspecto religioso Que apuesta Apuesta a la fidelidad Apuesta al matrimonio A la pareja sana A la pareja unida Sí Sí El ser humano Está hecho Para la fidelidad Hay mitos Que hablan De que El hombre Es más infiel Que la mujer Que hay otros Que dicen Que no Que las mujeres También son igual De infieles Hay una estadística Que diga Quien es más infiel Que quien Hay las estadísticas Sobre infidelidad Son muy difíciles De obtener Porque es un hecho Censurado socialmente Entonces en una encuesta Mucha gente no va a decir Que es infiel Pero pudiera decirse Que no Es decir Que esto se da En los hombres Y se da En las mujeres Esto va a depender De la educación Va a depender De la satisfacción Que esté teniendo Cada uno de los integrantes De la pareja Es decir Cual puede ser fiel Y cualquier persona Puede ser infiel Eso es importante Independientemente Del sexo O sea usted puede ser Puede ser que una pareja Haya sido infiel Anteriormente Una persona Haya sido infiel Anteriormente Con una de sus parejas Con la cual ya no está Y luego tener otra relación Y ser fiel Totalmente Y ser fiel Porque la fidelidad Es el respeto A un compromiso Un compromiso Que se llama pareja En la medida Que se quiebra O se violenta Este compromiso Hay una infidelidad Y incluso La infidelidad No necesariamente Implica relación sexual El coito Implica afecto Coqueteo Y hoy día Tenemos La infidelidad Cibernética También Hay infidelidad Cibernética Que esa si es Esa si es grande Hay mucha gente Que habla de que Eso no es ser infiel O sea que cuando Tú hablas con una persona Por internet Ya hablando de temas Eróticamente Eróticamente Eso Porque como no hay contacto Hay mucha gente Que dice que no Como no hay contacto No se cuenta Como una infidelidad Pero si es infiel Es una infidelidad Es una infidelidad Y casi patológica Porque la gente Idealiza al otro Y el otro trata De darle lo que Este anda buscando Es una infidelidad Irreal Porque en la realidad La gente tiene contacto La gente tiene diferencias La gente tiene conflictos Y en la infidelidad En la infidelidad Cibernética Todo es color de rosa Significa que Hay también Una parte De autoengaño Doctor La pregunta Que le va a hacer ganar A usted el premio Nobel ¿Por qué somos infieles? Somos infieles Porque somos débiles Es decir Débiles en la toma de decisiones Es decir ¿Cómo puede un hombre? Esto lo ve uno en el consultorio Yo estaba tranquilo En mi oficina Esta compañera de trabajo Me coqueteaba todos los días Y entonces ¿Quién se resiste a esta tentación? No Es que usted tiene un compromiso Si usted es soltero Y la persona es casada Usted sabe que eso no va a terminar En una buena relación Es decir Hay un concepto de felicidad Hay un concepto De disfrute sano Del amor De la eroticidad Entonces La salud emocional La salud sexual No siempre se adquiere En su totalidad Eso es un proceso Ok Entonces La infidelidad existe Porque existen personas Que no saben honrar Sus compromisos Porque tienen una personalidad Inmadura Porque no saben elegir Una pareja No han tomado Una decisión adecuada Por ejemplo Hay personas que se casan Porque la novia Le dice Ahora o nunca Si Le ponen un ultimátum Le dan un ultimátum Sin embargo Esta pareja No ha tenido el tiempo Para conocerse No han hecho un proyecto de vida No han hecho un proyecto de vida Más adelante se da cuenta Que el matrimonio Es un Es una situación Se puede decir Seria Sagrada Compleja Que hay que enriquecer Permanentemente Con la convivencia Y esta persona Que no estaba preparada Para tomar esta decisión Se desvía Y entonces Comienza a buscar Afectos En una fuente indirecta Yo he visto también Que hay personas Que han justificado Justifican las infidelidades Diciendo que O que su pareja No No lo satisface O que su pareja No se siente cómodo O siempre está el amigo O la amiga Que es la consejera Y al final Muchas veces La gente Esa persona Se ve identificada Con este consejero Y ahí cae En esta relación Y esto Muchas veces Vamos a decir Crea En la mente Del Del agredido Del ofendido Del engañado Crea hasta un remordimiento Porque se cree Que uno es culpable Y dice Guau pero Tal vez es cierto Tal vez yo un poco La descuide El descuido Este tipo de cosas Pueden ser motivos Para Se dice que la infidelidad Destruye matrimonios Si Pero eso no es así Cuando hay infidelidad Hay una pareja Que no es feliz Hay una pareja Que no está satisfecha Y entonces La infidelidad Se convierte En una decisión En una mala decisión En una decisión Indebida Hay También Infidelidades O hay infidelidad Intencional Por hacerle daño Le voy a hacer infiel Como me está haciendo infiel Yo voy a ser infiel Sin embargo Eso agrava enormemente La relación De la pareja Porque como dije antes La infidelidad Siempre explota Es un virus Que siempre explota Porque te vieron Porque la otra Se encargó El otro se encargó De decirlo Porque lo descubriste Y entonces Una vez descubierta La infidelidad Las relaciones En la pareja Son eminentemente Patológicas Agresiones Indiferencias Depresión Insultos Violencia Y entonces Ahí como tú decías Al principio Hay que tomar Dos decisiones O se busca ayuda Psicológica O se destruye La pareja Cuando digo Se destruye Se dividen Las personas Que esta división Mientras más civilizada Se haga Mucho mejor resulta A largo plazo Sin embargo Si hay familia La infidelidad Es mucho más compleja Claro Tenemos una llamada Doctor Buenos días ¿Es lo buenos días? Se cayó la llamada Está los teléfonos en pantalla Por si alguien Por si quieren hacer llamadas Hacer sus preguntas Con respecto a este tema Doctor Esa parte que usted hablaba De De Esa Esa falla Que hay en el matrimonio Usted hablaba De que puede ser Que la infidelidad Per se Demuestra que en el matrimonio Hay cosas que no están funcionando bien Exactamente Pero eso Hace culpable A alguien Doctor De la pareja De la relación A uno de los miembros De la pareja Lo hace culpable De lo que está pasando Porque si hay una deficiencia En el matrimonio Tal vez culpable De ella Sea uno de los dos Lo hace responsable Es decir Responsable Responsable Es decir Alguien que es infiel Es responsable De su infidelidad Y alguien Que es infiel Porque su matrimonio Tiene carencias Tiene deficiencias Es responsable De la salud De su matrimonio Lo que quiero decir Es que el matrimonio Tiene momentos difíciles Y tiene momentos Agravables Pero eso no nos hace Tampoco En momentos difíciles Nos hace brincar A la cama De otra persona En vez de ir De buscar esta solución Que a la larga Está atentando Contra la vida De la pareja Y contra la salud De la familia Hay que dialogar Hay que dialogar Hay que ir Donde el psicólogo Hay que reflexionar Y esto lo tenemos Que hacer individualmente Cada quien debe Tomarle el termómetro Tomarle la presión A su matrimonio Es decir ¿Cómo estoy yo Como esposo? ¿Cómo está esa señora Como esposa? Y si hay Y si hay una capacidad Y un deseo De salvar El matrimonio Entonces se establece Un diálogo Lo que pasa es que A veces hay parejas Que no pueden dialogar Y se busca Un consejero Además Confesarle Al compañero O a la compañera La infidelidad Tiene que ser Administrada Por un terapeuta Porque si no Ahí va a haber Hasta muerte Puede haber Hasta muerte Porque entonces Se cae una etapa Que llamamos nosotros Los psicólogos En estados emocionales Alterados Que la verdad Se deforma La mentira Se deforma El engaño Se deforma Y esto produce Unos estados emocionales Alterados Que pueden empeorar La relación cotidiana Permítanos tomar Esta llamada doctor Buenos días Muy buenos días Hola ¿Dónde nos habla? Jenny de Los Mameyes ¿Cómo estás? Muy bien Gracias Bienvenida Por tu trabajo En la televisión Te sigo mucho Morenito bien gracioso De frente de esa cámara Dios te bendiga Amén Gracias Una pregunta Doctor Yo tengo un caso Cercano Esa persona Si sabe De muchos años Un matrimonio De muchos años Estable Esa persona Si sabe La parte femenina Que si se le está Haciendo infiel Todo el mundo Lo sabe Pero como lidiar Con 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 la parte Psicológica De esa persona O para que Esa persona No aguante Y que No No viva Un matrimonio De apariencia Porque a veces En la clase Media alta Se da estos casos Bueno Yo no quiero Que mi matrimonio Se deterioran Que yo esté pasando Mil y un carvario En mi casa Para que Para evitar El que dirán Esa persona Sabe Que si Que se le está Haciendo infiel Pero controla Esa persona La entrada Y la salida Pero esa persona Este masculino No se va De la casa Y son una pareja De madura Ya de muchos años Que se hace En ese caso Porque hay veces Que uno quiere intervenir Pero dice Pero bueno Ellos son felices así Y después Vemos que no No sé Cómo poderlo ayudar Porque no somos terapeutas Muchísimas gracias Por su llamada Y hay un refrán Que dice Que en pleito De marido y mujer Nadie se puede meter No sé si es cierto Esto No es cierto Lo primero es que Esa pareja No es feliz No Hay un engaño Y no solamente Hay un engaño Bien guardado Sino que esto Ya trasciende Dice la señora Que lo sabe Todo el mundo Y que La persona engañada Lo sabe Lo primero es que Hay que Y es lo que descubre El psicólogo Lo que está pasando En la persona engañada Es decir Depresión Baja autoestima Confusión Alteración del sueño Es decir Esta persona Está enferma En términos psicológicos Lo que pasa Es que la gente No lee esas cosas Y ya en términos De dignidad humana La persona está permitiendo Que se le violen Sus derechos Esta persona Está pasando a ser Una persona De segunda categoría Está siendo engañada Y no está reaccionando Frente al engaño Es decir No son felices No son felices Y esto va a explotar En algún momento Debe buscar ayuda doctor Debe buscar ayuda Y ella Y rápidamente Tenemos otra llamada Pero ella que llama Que está preocupada ¿Cómo puede intervenir? ¿Qué debe hacer? Bueno Decirle a su esposo Lo que está pasando Y que quiera hablar De este tema No, no Me refiero a la señora Que llamó Que no es la que vive La experiencia Bueno Si ella Si ella pertenece A un grupo religioso Tiene un matrimonio estable Entonces puede Y son amigos De la pareja Pueden llamarlos Y preguntarles ¿Ustedes quieren hablar De este tema? Sí Y si quieren hablar De este tema Ayudarlos Claro Pero no es una obligación No Lo más recomendable Es que la persona Que no está siendo feliz Que está fingiendo Una felicidad Vaya al psicólogo Así es ¿Qué hace el psicólogo Cuando se presenta Esta situación? Pone a la gente A pensar en serio ¿Qué es pensar en serio? La persona El engañador Cuando está disfrutando De esa vida No está pensando En problemas Ni en salvar matrimonio Entonces se pone a la gente En un estado seco Mire Deje esta relación ¿Usted quiere salvar su matrimonio? Sí Me gustaría Entonces Usted se va a poner En un estado seco Se va a romper Lo que se llama El proceso de ambiguación La ambiguación es que Usted está aquí Y está acá Deje esa relación Por 15 días Y trate de reflexionar Sobre la manera De robustecer Su matrimonio Porque mientras Esté llevando Las dos vidas No es verdad Que puede pensar en serio Buenos días Otra llamada Buenos días Hola ¿Hable? Aló Sí, buenas ¿De dónde nos habla, hermano? Mire, yo quiero contarle Un problema que me está pasando Adelante, bienvenido Yo tengo 5 años Viviendo con mi esposa Y ella me quería mucho Y yo sentía que me quería mucho Pero ahora siento como que No me quiere Y ahora ella sale mucho A pasear por donde la mamá Por donde la tía Yo estoy sospechoso Que puede ser que Esté haciéndome algo Y las relaciones Aquí están comenzando A ponerse en problema Porque ya yo me pongo guapo Celoso Quiero pelear Cuando ella viene Y me estoy sintiendo muy mal Sí Entonces yo quiero saber Que si es que Me está pegando algo Que me está dejando de querer O qué ha pasado Ok, muy bien Muchísimas gracias Por su llamada Mire, su esposa Su esposa no necesariamente Lo está engañando Existe lo que se llama también El celo patológico El celo patológico Hace ver cosas Que no existen En una pareja También debe existir Cierta autonomía Es un equipo Es una pareja Es un grupo Es una familia Pero la persona Debe tener libertad Para ir a su iglesia Para practicar su deporte Para ver a su mamá Para ver a sus amistades Y entonces No necesariamente Puede estar Siendo un infiel Y esa persona Señor Este señor Que llama Que dice Yo no sé Yo estoy asustado No sé si me está Me está haciendo infiel Me está haciendo esto Existe un poco paranoia También O sea ¿Cómo se trata eso? Porque eso es importante Hay mucha gente Que es hiper celoso O sea Además celoso de la cuenta Él lo dijo Que él era Él lo dijo Que él era celoso Es decir Esa puede ser Una infidelidad Imaginaria Imaginaria Entonces eso es lo primero Es decir Señor Serénese Tenga confianza En su esposa Cumpla como esposo Dele afecto Satisfaga sus necesidades sexuales Sus necesidades afectivas Salga con ella Baile Pilopela Y usted verá Va a ver a su esposa Que va a corresponder De otra manera Posiblemente El que está fallando Es usted Es que está fallando Es usted Entonces Haga estas cosas Que le hemos recomendado Cumpla esta receta Y comienza a ver A su esposa De otra manera Inmediatamente Vamos a recibir una llamada Doctor Una llamadita Que tenemos en línea Buenos días No, yo no se re Yo estoy aquí Hello Hello Hola Hola Hola, la escucho Buenos días Hola Oye Oiga A mi me pasa un problema Que La gente de la calle Dice que yo he metido Hombre en mi casa Siendo mentira Ok Que usted cree Que yo puedo hacer Que no quiero Que mi esposo Llegar a saber A saber eso Y hacen Es de esos 14 años Que viven hablando De eso Y de eso Y de eso Y de eso Y ya Eso me tiene a mi Que yo me he enfermado Me he enfermado De los nervios Muy enfermo Y tengo que estar Tomando medicamentos Que dice que usted Está entrando hombre En su casa Exactamente Que han dicho Que yo he metido Hombre en mi casa Sin nadie verme Sin mi esposo verme Ni nada de eso No sé Tengo 14 años Con ese nerviosismo Me han llevado al médico Y todo eso Doctor ¿Usted me permite? Sí, sí Mire No le haga caso Si usted no lo está haciendo Viva su vida Usted tiene 14 años Con ese estrés Con ese estrés Y se nota Que usted es una mujer Que no lo está haciendo Entonces No le haga caso No le haga caso Doctor No sé si Es por ahí Es que va la cosa Lo primero Es que debe Dejar de tomar Esos medicamentos Porque Está medicándose Innecesariamente Claro Y lo segundo Que robusteca su vida Con su esposo Que se divierta Que vaya a la iglesia Que hagan deportes Que vayan al cine Y como tú Bien has dicho El que no tiene Hechos Dice el dicho popular No tiene El que no tiene hechos No tiene sospechas Olvídese Olvídese de eso Si usted identifica Alguna persona Porque hay personas malas Que quieren Que hacen comentarios Infundados Para dañar a otros Entonces usted lo afronta Le dice Ven acá Que es lo que tú tienes Es decir Defiéndase usted Claro Defiéndase usted Pero no No 14 años Usted viviendo Con ese estrés Mando medicamentos No Si no está metiendo A nadie Si no está metiendo A nadie Usted no tiene que Demostrarle a nadie Lo contrario Así es Es más Aunque lo esté haciendo Usted no tiene que De explicación a nadie Esa es su vida Que es incorrecto No lo debe hacer Pero si lo hace Es su vida Afróntelo usted Y olvídese lo que diga La gente Que yo sé Que usted no le está haciendo Doctor Una última llamada Vamos a tomar Una última llamada Buenos días Si Si buenas Si De donde nos habla hermano De Santo Domingo Bienvenido Adelante Este Pero Estoy en el aire Si está en el aire Está en el aire Adelante Ok Buenos días Buenos días Si mira La situación mía Quisiera la opinión del doctor ¿Me oye? Si perfectamente Ok Es que hay un delay Si 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 Dígame La situación mía Es un poco distinto Yo tengo una pareja Adelante señor Ok Mi situación es un poco distinta Yo tengo una pareja Nos llevamos 20 años Este De diferencia Y yo lo que veo Es que a ella Le gusta mirar mucho A otros hombres Cuando estamos en la calle Ok Yo se lo Yo se lo he comentado a ella Y ahí sé que eso está en mi cabeza Este Y yo obviamente Lo estoy viendo Este Es algo que debo ignorar A veces eso Lo hace sentir mal a uno Porque Para mí es un ridículo Lo que estamos haciendo En público a veces Creo que es delicado Ya yo no sé qué hacer No es algo que hace continuamente Pero A veces no disimula Muy bien Bueno Muchísimas gracias por su llamada Doctor En este caso Esta persona está padeciendo Un cuadro de celos Sí Está celoso Sin embargo Pero los celos pueden ser basados En una realidad Doctor Tal vez le está Bueno Es que Mirar Mirar a otros hombres No significa Que su esposa O su compañera Esté enamorada Esto significa Que él siente Que al mirar A otros Le da más importancia A los otros Que a él Sin embargo Hay situaciones ¿Algo de autoestima Doctor? Sí, autoestima Celos Angustia Y esta persona Está teniendo estrés No está sabiendo manejar Esta situación Como él dice Están cayendo ya En el ridículo Esto se da Hay parejas Disparejas Las parejas Deben tener Cierta afinidad Hasta cronológica Cuando hay diferencia De edad Hay diferencia De ritmo De la vida A uno le gusta A descansar Porque una persona Tiene 60 años Se casa O se Una de 40 Con una de 20 Con una de 20 El ritmo de vida Es diferente Entonces hay que buscar El término medio El de 60 O el de 40 Tiene que ceder Y el de 20 Tiene que ceder Esta pareja Debe ir a terapia Debe ir a terapia Para sincronizar Estas diferencias Que en muchos casos En muchos casos Pueden conducir A la infidelidad Por ejemplo Una jovencita De 18 años Que se casa O se une Con uno de 70 De seguro Que puede haber Una Una proclividad Una tendencia A la infidelidad Porque Hay un desajuste No es que puede ser su papá Puede ser su abuelo Puede ser su abuelo Entonces Esas cosas La infidelidad se evita Es decir Cuando No casándose con una de 18 No casándose con una de 18 O casándose con una persona Open mind Que tiene mente abierta Es decir Por eso El periodo De noviazgo O de relación previa Es para sincronizar Las diferencias Para hacer un compromiso Inteligente y sano La infidelidad se evita Doctor De verdad que este tema Es amplísimo O sea Nosotros tenemos Que tratarlo En otro momento Porque se nos quedaron Muchas cosas Las señales Se nos quedaron Las señales Todo Pero tomando las llamadas Este tipo de cosas Pero esta es la idea Que la gente también Puede interactuar Así que usted tiene Un compromiso De regresar con nosotros A tratar ese tema Y también de sumar ese tema Con el tema de las relaciones Con edades Con diferencias de edades Muy amplias Que ese tema es importante Lo que hay que decirle A estas personas Es que busquen ayuda Busquen ayuda Que las infidelidades No necesariamente Tienen O la infidelidad No necesariamente Tienen que llevar al divorcio Así es Como tú decías Se pasa por un proceso Terapéutico Por un proceso De perdón Y la pareja Se puede rehabilitar Siempre y cuando Siempre y cuando El que engaña Este dispuesto A rehabilitar La relación Y el engañado Este dispuesto A perdonar Doctor Que bueno que estuvo Con nosotros Muchas gracias Por invitar Usted tiene un compromiso Jenny Ya tú sabes Ponga al doctor Próximamente Para que tratemos Y sigamos hablando Sobre este tema De infidelidad Yo sé que se quedaron Muchas llamadas Por responder Y muchas preguntas Que tenemos nosotros También que hacer Así es que El doctor estará Con nosotros próximamente Nos vamos a la pausa Cuando regresemos Pacolé Estará con nosotros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!